Buenas, ¿cómo están? Yo soy Juan del Servicio Técnico de Calcina y hoy lo que vamos a hacer vamos a empezar con el primero de los vídeos de los cinco puntos de lo que es los uniciclos y otros vehículos eléctricos. Vamos a hablar de cinco puntos claves que va a ser controladora, batería, motor, construcción y puntos clave. Esto nos va a dar una comparativa justa para todos los equipos y para poder hablar un poquito más en detalle y quizás un poquito más técnico de cada parte del uniciclo. Hoy vamos a hablar por ejemplo de la controladora de la Emotion B11. Bueno, ¿qué tenemos de bueno en la Emotion B11 lo que es la controladora? La controladora es de muy fácil acceso en la parte superior de la rueda lo que nos da una facilidad para lo que es reparaciones y encima lo que nos da es al estar en la parte superior de la rueda los protege bastante contra los elementos y contra los golpes. Como sabemos siempre es una controladora Emotion. Emotion tiene muy buena calidad en todo lo que es sus componentes y con lo que es su tecnología. La controladora está dividida en dos que es algo también muy particular de Emotion. Está dividido en la parte de lo que es 100% del funcionamiento del motor y la placa superior nos da toda la parte lógica de la placa. O sea, tenemos el microprocesador, el bluetooth, todo eso está puesto, el giroscopio está puesto todo en esa parte. Como siempre tenemos en este caso tenemos 24 MOSFET que es lo que nos da el funcionamiento de la rueda y Emotion siempre tiene todos los sistemas de seguridad también incluidos en la controladora. Esta controladora también lo que nos va a hacer es manejar la carga de las baterías para saber que todo está en orden, que las dos baterías se conectan directamente a la controladora, que en este caso como en casi todas las ruedas tenemos dos baterías una de cada lado de la rueda y eso nos va a dar seguridad a la hora de andar. Después estas controladoras lo que podemos hacer que es muy útil es obviamente poder actualizarlas, ponerle software nuevos, cada vez Emotion va puliendo cada vez más su firmware y eso nos va a dar a la larga mucho más seguridad al andar. Después lo que me gusta mucho Emotion tiene muy buena disipación de calor, las controladoras siempre están montadas sobre bloques de aluminio muy grandes y en este caso tenemos una entrada de aire por el guardabarro, lo que nos va a hacer el enfriamiento de la controladora y eso es muy, es un sistema muy eficiente lo que tiene. O sea, las controladoras estas están montadas sobre un bloque de aluminio muy muy grande que eso nos va a ayudar con lo que es la temperatura y recordemos que siempre los materiales eléctricos electrónicos funcionan más eficientes a bajas temperaturas. Mientras más temperatura tenemos más resistencia se genera, por lo tanto mientras más frío se estén todo fluye de mejor manera. Bueno y esto daría por finalizado lo que sería hablar de la controladora de Emotion B11.